¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y bueno, sigue. Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este no tiene mucho, ¿cierto, Ani? No, tiene mucho. Y sí, a ver, dinos, dinos de qué se trata esto. Este esquema facilita y simplifica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al contar con la opción de que las plataformas tecnológicas les resten el ISR. Les retengan, perdón, les retengan el ISR e IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. ¿Ok? No, no, los tiene que traducir un contador. No, es muy sencillo. Este esquema facilita y simplifica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ok, todos lo tenemos que hacer. ¿Estás de acuerdo? Todos, ok. Al contar con la opción de que las plataformas tecnológicas les retengan el ISR y de forma, y a IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. Güey, esto es digital, el desmadre, y entonces todo es en vía sistema, ¿ok? De esta forma ya no realizarán las declaraciones mensuales, o sea, todo lo está haciendo el sistema mensual, ellos, ya, y es directo, ¿ok? En virtud de que las retenciones que les efectúe la plataforma tecnológica tienen el carácter de pago definitivo. Ahí sí es donde, ah, mejor provisional, no me sé que la cajes, ¿no? Normalmente uno dice, ¿no? Para que puedan optar por considerar la retención de impuestos que realiza la plataforma tecnológica como pago definitivo, sus ingresos en el ejercicio no deben exceder de 300 mil pesos, incluyendo salarios e intereses. El ejercicio fiscal o se hace el año corriente, ¿cierto? Exactamente, ¿qué tal? Aquí tenemos un experto de a pie, que es Luis García, en esos términos. Mira, yo me imagino, y habrá que preguntarle, sería bueno, Alberto, si nos estás viendo, déjanos ahí tu comentario en el chat de YouTube, por favor. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.